Subnautica Lo que más me llamó la atención y que no he entendido del todo es por qué debo hacer mi base sobre las algas rojas, no tengo ni idea Quinta cable avanzada, vale Entonces ya lo vimos, ¿no? Origen de la... ¿Qué es esto? Vale, aquí es donde me habéis dicho que debería establecer mi base, ¿no? En las algas rojas, ¿pero por qué? Me gustaría saber por qué Equipamiento... Vale, por cierto, para hacer mi base me habéis dicho que necesito... ¿Esto qué era? Ah, vale Poner de esto, ¿no? Compartimientos Los tubos Tengo que poner un tubo de estos Con una escotilla Igual esto lo puedo dejar para un directo, ¿eh? Bomba de aire Bueno, escúchame, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Podemos ir a alguno de estos, ¿eh? ¿Alguna señal de estas? A ver, ¿qué hay? ¿Por qué esta no me sale visible? Abandonar cerca de una cueva y bajo ataque ¿Por qué no sale visible? Porque ya la encontré Esta es la de... Donde estaba lo de la serpiente, no sé qué Estaba así, voy a quitarla, entonces Tribulante informó que su deslizador estaba dañado Puedo ir a ese A ver ¿Dónde está, por cierto? Para allá, ¿no? Bueno, me habéis dicho que quite las luces Porque si no, se descarga muy rápido Y supongo que debería buscar Lo de las algas rojas esas ¿Dónde está, tío? Debería empezar a construir mi base ahí, ¿no? Roquitas Como un parque temático, ¿eh? Cállate ¿Qué está pasando, coño? Ah, el que explota ¿Y esto? Mira todo lo que hay aquí, chaval Todo lo que hay aquí, ¿eh? Me estoy hinchando aquí, ¿eh? Vale, voy a coger otro de estos ¡Yuuu! Como un delfín Estoy aquí, estoy aquí ¡Aguanta! Toma Ah, pesado Vale, eh... ¿Qué pasa contigo? Fragmento Deslizador submarino ¡No me padas, bobo! Pede abandonada Caja de datos ¿No hay nada más aquí? New blueprint Acquired New blueprint Vale, hay que volver, ¿no? Me han dado un blueprint nuevo A ver, quiero verlo A ver, he cogido mucho titanio Cobre también Cuarzo Planos Brújula Muestro una brújula en la interfaz Alambre de cobre Kit de cableado Mira ¿Realmente crees que nos llevará a los dos? Tu deslizador transporta una masa de 80 kilos a 30 kilómetros por hora Con esta célula de energía que el equipado debería duplicarlo ¿Crees que hay algo ahí fuera más rápido? Seguro Y eso asumiendo que no se sobrecargue a 3 metros de la cápsula Te veo muy tranquilo con todo esto Estoy viendo el problema de ingeniería Si dejo Si dejo de ver los números Estaré aterrado ¿Hay algo que va más rápido de 30 kilómetros por hora? No me inspira confianza eso, eh Ahora, la pregunta es ¿Dónde cojones está...? Bueno, creo que para encontrar las algas rojas Simplemente tengo que marcar La otra señal, ¿no? La que ya encontré Que creo que estaba ahí Donde las algas rojas Ah, bueno, sí Y esto se recarga con baterías Ya os leí Muchas gracias Los aparatos electrónicos se recargan con baterías o células de energía, ¿no? Mira, me he quedado lejos, eh Bueno, también me habéis hablado de dos islas Que están al lado de la aurora O al lado, no O al izquierdo o a la derecha Algo así Como al final del mapa, no sé Y hay un montón de recursos y tal Pero no sé, tío No... No quiero ir allí Quiero llegar de forma natural, ¿sabes? Me gustaría llegar ahí de forma natural Vale, radio Aurora, esto es Sunbeam ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? Brújula Alambre de cobre Kit de cableado ¿Puedo hacerlo? Alambre de cobre Kit de cableado Necesito plata No tendré plata aquí, ¿verdad? No Cuánto titán y cuántas cosas Por Dios Es que ya no me cabe nada, ¿eh? En el inventario Agua filtradita Troco, troco Pa, 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 pa Vale, ¿qué hago, tío? Es que... ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Tendría que construir la base esa, ¿no? Pero para eso me hace falta titanio Tengo que buscar plata Tengo que buscar plata Eso creo que es esencial ahora mismo Para lo de la brújula, tío Bueno, a ver No sé cuán importante sea ahora mismo la brújula ¿Esto qué es? Huevo de criaturas Ah, que los huevos de criaturas Tampoco me valen para nada ahora Que es algo de late game o algo así Así que Por culo los huevos, tío ¿Dónde puedo conseguir yo Plata? ¿Aquí abajo? No tengo espacio ya en el inventario, tío Coño ¿What? Diente acechante Esto es arenisca, ¿no? Oro Vámonos Yo entiendo que el oro y el oro y la plata Fragmento, deslizador Esto si lo analizo me da cosillas, pero Inventario lleno, ¿sabes? Cobre Bueno, el cobre es más importante que el titanio, tío El titanio te lo regalan, colega Ay, ay, ay Se me ha visto ¿Qué pasa? Diente acechador ¿Eso qué es? Creo que alguien comentó algo sobre el diente acechador Me suena Otra vez la radio Ah, no Aquí no me cabe nada Gente, estoy petado de cosas ¿Qué hago, tío? Mira, me falta una bahía de esto ¿Dónde está lo que he desbloqueado? Vidrio esmaltado Una formación de calcio filado y endurecida Arrojada por una de las criaturas indígenas Vidrio esmaltado Es un lingote de estos, eh Así me ahorro espacio Ok Tengo que hacerme comidita también, eh Troco, troco Tengo dos lingotes Vidrio, sal Fabricador médico Vale, no me hace falta, supongo Es de noche Quiero que amanezca ¿Qué pasa si voy arriba? A contemplar las estrellas Si me acerco a la aurora ¿Qué pasa? Vamos a la aurora A ver qué hay Tengo curiosidad Tengo el traje de radiación Estará muy lejos Parece que estaría al lado En verdad, eh Me encanta el movimiento O sea Se nota que el personaje hace como O sea Que no va directamente Sino que se nota que aletea Eso me gusta, tío Me da mucho más realismo el juego Qué enorme la luna esa O el planeta La luna es aquella Esto es un planeta, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, es una plataforma Sin más Qué bonitos de noche, ¿no? Sin alumbrar Video ¿Esto qué es? No es nada, ¿no? Ven aquí, bebé Ñam Cuarzo Más comida Gracias ¿Quieres movida tú ¿O qué? Vete a tomar por culo, hombre Como le planto cara Tengo unos huevos enormes ¡Eh! Ah, está metal reutilizable Creí que había algo Para analizar ahí Está lleno de cuarzo Esto, eh ¿Habrá algo más? Pues puro metal reutilizable ¿Es solo metal reutilizable esto? ¡Oh, si estoy en la nave ya, eh! ¿Se puede entrar por alguna parte? ¿Esto qué es? Contener de suministros Una batería Fragmento de motor de Cyclops Plano Cyclops Célula de energía Botequín Más cuarzo Metales Cuarzo ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me has dado! ¿Y este bicho? ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! ¡El grito ha pegado! Se me han puesto de puta corbata, eh Metal utilizable Se me han puesto de corbata, tío No me vuelvas a gritar así, eh Fragmento de motor, vale Dos de tres, tío Lo tengo Luego leo a ver qué me está contando Eh, me voy de aquí Eh, no quiero volver a encontrar el pez ese, por favor Mierda, está ahí Súper grande Vale, vámonos de aquí Eso sí que es un titán de esos, ¿no? Un leviatán Esta zona es muy oscura, eh Da todo asco Eso sí que es un leviatán, ¿no? Pero escúchame, el... El que llevaba... El que era pacífico Y tenía percebes encima También es un leviatán Si lo pone en la descripción O sea, el leviatán es por el tamaño Supongo ¿Qué es esta roca? Está flotando, coño Flotador Formas de vida indígena Flotador ¿Puedo cogerlo? Ah, pues sí Está bonito este juego, eh Está muy bonito, tío ¿Algo aquí? Deslizador submarino Esto ya lo tengo, ¿no? Sí ¿Y aquí? Deslizador submarino Vale Eso es simplemente... Me haría titanio y esas cosas, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta luego! Vale, estoy en casa Coño, qué susto me ha dado el bicho ese, joder Qué putísimo susto me ha dado Comida Comida lo primero He pillado tres peces de estos, ¿no? Herramientas, nada Deslizador Me falta uno de estos La bahía esta Quiero un kit de cableado Y aquí, vidrio Vale Formado por multitud de organismos en simbiosis Ciclo vital desconocido Signar, signar, signar Flotador A ver ¿Esto es que me permite ascender, o qué? Me está elevando esto, creo Ah, no Es idea mía No sé para qué vale, la verdad Bueno, espérate A ver qué me han contado de la... De la zona esa, tío Mira, hemos desbloqueado Una nave, ¿no? Mira, el simbio ya lo tenemos Nos falta dos vidrios y un plomo Plano de motor Plano para construir un Cyclops Ah, desbloqueé el motor Pero me falta esto, ¿no? Sala multiusos Bioreactor Acuario alienígena Pero, tío, me falta un plomo Tendré que investigar Y vidrio Eso es fácil Vidrio Vidrio lo tengo ya Aquí Algo así Vidrio Me falta uno de plomo ¿Dónde se conseguía el plomo? Vale, espérate A ver qué había Las lecturas de forma de vida En esta región son escasos La lluvia radioactiva De la aurora Tendrá efectos devastadores En el ecosistema alienígena Si no se contienen Las próximas 24 horas Flotadores Puede ayudar a reflotar Objetos hundidos Ah, qué guapo Lo tiras debajo, ¿no? Planos Vehículos Cyclops Qué guapo El Cyclops No cuenta con camarote Ni sistema automatizado Lastre de emergencia Vale Vale, vidrio ¿Dónde consigo yo el plomo, gente? ¿Cómo lo puedo mirar? Base de datos Hay una forma de poder buscar Planos Datos geológicos Piedra caliza No A ver ¿Dónde puedo buscar plomo? Creo que lo encontré una vez De pura casualidad En las cuevas, ¿verdad? Chicos, eres un pesado, ¿eh? La madre que te parió No, aquí otro Va, qué vida tengo Para ir a regalar Voy a mirar aquí En las grutas de las algas O sea, yo recuerdo haber encontrado plomo Pit de algas Mira, otro colmillo por aquí Acabo de verlo Tiente acechante Voy a ir mejor nadando Con la máquina voy muy rápido Eh, eso es mío, ¿eh? Imbécil Otro diente ¿Qué es esto? A ver, no, no Acabas de encontrar plomo a la primera Espérate, pesesillos Toma Aropez Este es nuevo ¿Tú qué eres? Tú también Aropez ¿Eh? ¿Qué es esto, gente? Bit de algas Ah Vale, pues tengo una nave Mira, mira, mira Coge velocidad Y haces así Qué guapo Ay, me entretengo con tan poco Soy un niño pequeño Joder, qué rápido nada este tío ¿Qué hay aquí? No hay nada Bueno, voy a ser directo, ¿vale? De esto, mañana Posiblemente Jueves Jueves o viernes Uno de esos dos días, ¿vale? Estad atentos Se viene directito Vamos a cocinar Primero Ah, mira Haz una aropez A ver Y uno de estos Ok ¡No! Cancela, 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 cancela Bueno, de todas formas No puedo hacerme la nave esa O sea, una vez le das No puedes cancelar la construcción Cago en la puta madre que me parió Así te lo digo, ¿eh? Tío, pero tenía ya para esto ¿Dónde está? Tenía para esto, tío Ay, aún tengo Uno de aceite Pero, ¿dónde lo construyo? Bahía de vehículos portátil Ah Pero pone que desconocidos Ah, me falta ¿Qué? Claro Bueno, mira Tengo otra Tengo otra navecilla de estas Ha sido bastante fail esto, ¿eh? 22 Mira qué bien Y los dientes Supongo que podrá ser vidrio con ellos Y poco más, ¿no? Baterías Célula de energía ¿Qué hacemos, gente? Es que estoy muy perdido ahora mismo No sé qué hacer Supongo que tendré que tirar A ver, hagamos una cosa y busquemos Vamos a buscar esta, ¿no? Aquí creo que es donde estaba la... Para allá Aquí es donde estaba lo de las algas, ¿verdad? Y puedo empezar a construir mi base ahí Esto no es lo de todo, ¿verdad? O sea, aquí conseguí todo lo que me ofrecían Fragmento de deslizador submarino, sí Eh, te relajas, ¿eh? Vete a tomar por culo, hombre ¿Una pelota? Fragmento de grapiesfera ¿Esto qué es? Uno de dos Hay que encontrarla, ¿eh? No estará por aquí metida, ¿no? Ni de coña Aquí está la otra ¿Hay una forma de encontrar los objetos más fácilmente? Sin buscarlos de forma manual ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Esto qué es, loco? Aquí es con colgante ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me muero, me muero, estoy muerto. Ah, no. Vale, me habéis dicho que haga mi base aquí. ¿Esto qué es? Fragmento de bioreactor. Pero bueno, hermano. Uno de dos. Vale, miremos desde arriba dónde puede estar el otro. Bioreactor. Es un reactor bio. No way, Sherlock. Gente, ¿dónde puede estar el otro, coño? Eh, arenisca. ¿Qué he cogido? Plata. Bien. Ah, eso es arriba. Vale. Tira para arriba, anda. ¿Debería ser mi base aquí? ¿En esto rojo? ¡Yoo! Se hace de noche, eh. ¿Dónde está el otro bioreactor? Bioreactor. Cállate. No te veo tu opinión. Estoy buscando el otro bioreactor. Que no tiene mucha pinta de estar por aquí, la verdad. Hacen un ruido horroroso, eh. Los bichos estos. ¿Esto qué es? Sala, escáner. Vale. Vale, otra cosa más, completa. Cambiar fuente de energía. No. Lo que voy a cambiar es un... Esto. Perdón. Ay, por Dios. Ahí está. Bueno, espero que no me haya cambiado la fuente. Vale. Por favor, ¿quieres quitar? ¿Cómo puedo quitar eso, tío? El escáner ese delante. Y dejar simplemente la luz. Ahora. Gracias. Escuchad, no encuentro el bioreactor. ¿Es eso ahí? Hay una cueva, eh. Chicos, no encuentro el bioreactor. ¿Qué me falta? ¿Quieres quitar eso? Ahora, gracias. Falta un bioreactor. Pero no sé cómo encontrarlo. Tiene que estar cerca del otro, digo yo, ¿no? Por aquí me estoy alejando. ¡Eh! ¿Hay una caja? No, aquí dentro no va a estar. Aquí dentro lo que hay es... ¡Cortador láser! Uno de tres. Joder, con el uno de tres de los cojones. ¡Ojo! Cortador láser. Vale, ahora estoy... ¡144 metros! Dios, estoy súper profundo. Me baja el oxígeno rapidísimo, eh. Me baja el oxígeno rapidísimo, tío. ¿Qué es esto? Vale, me falta alguna otra caja para encontrar el cortador láser, eh. ¡Cállate, tonto! ¿Qué es esto? Aquí. Perfecto. Lo tenemos. ¡Cortador láser, locos! Me falta el bioreactor. Es que no veo, coño. Gente, me falta un bioreactor. ¿Dónde lo consigo? Bueno, tengo que esperar a que amanezca, tío. Con la luz del día... Supongo que tendré más visión, ¿no? Qué bonito el planeta. A ver, ¿qué tenemos? Planos, gravia esfera. Utiliza gravedad artificial para atraer objetos ligeros y criaturas pequeñas. Cortador láser. Dispositivo cortador apto para penetrar puertas de titanio estándar. Dios, ¿dos diamantes? Sedimento sulfúrico. Bio-reactor. Totalmente orgánico. Sala-scáner. Aquí es un colgante. Evaluación, evitar. ¿Qué hay allí? Hay algo aquí, ¿eh? De acuerdo. A ver, yo creo que el bioreactor tarde o temprano lo encontraré, ¿eh? Qué bonito esto, ¿no? Tallo ocular. A ver. Formas de vida indígena, tallo ocular. El bioreactor tarde o temprano lo encontraré. De casualidad, verás. Iré pasando por ahí y diré... Ah, mira, aquí está. ¿Sabes? ¿Sabes? Hola, amigo. Voy a buscarlo un poco más, pero vamos. Te encontré, pelotudo. Te encontré, pelotudo. Vale, entonces me habéis dicho que me haga la base aquí. ¿Estáis seguros? A ver cómo va esta vaina, gente. ¿Qué tengo que hacer esto? Ay, mi pie de titanio no lo tengo. Compartimento. ¿Qué es lo primero que hay que poner? Sala multiuso, supongo, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera pieza que hay que poner? No tengo para... De todas formas me falta titanio. No tengo esto, ¿eh? Voy a casa, loco. Ey, estos son más pequeños. Estos son más pequeños, ¿no? Qué feos son, coño. Esos son más pequeñitos. Que los otros leviatanes. ¿Voy más rápido bajo el agua? No, voy igual. Qué bien hecha hasta el agua, ¿eh? Joder, qué bien hecha hasta el agua. Qué bien hecha hasta este juego. Qué bien hecha hasta este juego. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Me falta comida y de todo otra vez. Radio, nada. Cortador láser. ¿Y aquí? Gravia esfera. Bahía de vehículos portátil. No puedo hacerlo, la bahía esa, tío. ¿Y para el este? Uno de plata. Me falta uno de plata todavía. Aquí no puedo guardar nada. Tengo uno descargado. Que me está ocupando todo el inventario. ¿Qué he aprendido? Albiorector. ¿Y aquí? Tallo ocular. Vale. Gracias. Y nada, chicos. Lo dejo por aquí, ¿vale? Ha estado guapo, tío. El leviatán ese de la aurora... Joder, me ha pegado un susto de muerte. Pero ahora mismo estoy un poco perdido. No sé cómo hacer la base. O sea, no sé cómo continuar. Porque ya no tengo más misiones. ¿Sabes? Tenía... Tenía estas dos, pero ya están hechas. Bueno, voy a dejar esta marcada. Porque es donde me está marcando la... Aquí es donde están las algas. Y... No sé, tío. Estoy un poco perdido. Hacemos un directo mañana. Mañana jueves. Jueves o viernes, ¿vale? Y... Pues eso, en directo posiblemente avancemos bastante más. Espero que os haya gustado el capítulo. Está bastante guapo, ¿no? Así. Nos vemos, chaito. No sé, 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 no sé